Sin ti, que son, que sonriste de cierto Yo la recuerdo como reivindia Jugábamos, reiniciamos y así nos amamos Con solo y triste vivo así Con el ayer que más parece Me mata de dolor Ya nada me importa Ya todo acabó Lo que fue, ya no será Porque murió, murió no en mí Muévete, muévete, muévete Llévame, 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 llévame No te dejes No te dejes Ya nada me importa Ya todo acabó Lo que fue, ya no será Porque murió, murió no en mí Quiero morir, te amo, vivir Y aún sin ella perdido estoy Quiero morir, morir Señor Muévete, 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 muévete Llévame, llévame, no me dejes Señor, regúrate, regúrate, quiero morir Llévame, llévame, no me dejes